¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el punto muerto superior, cilindro 1, pistón hasta arriba, punto muerto superior. Hay que decir que así como queda el cigüeñal, así está, tiene que estar, ¿vale? Para poder sincronizar el pistón 1 tiene que estar hasta arriba. ¿Qué es amigos? Ok, gracias.